Eso, lo del monólogo, sí, estuviste bastante bien. Es que vos sos simpático, me parece una boludez, la verdad. Sí, pero hoy yo te quiero hablar. ¿A poco sos tan simpático? Yo te quiero hablar hoy. ¿Vos me querés hablar a mí? Sí. Dale. Siempre hablas vos, entonces hoy yo te quería decir, porque estoy viendo algo como que... ¿Para acá? Sí. Contesto esto y ya, ¿eh? Dale. Igual estamos. Pero seguí diciéndome. No. Acá, acá. Pero dale. No, no, que te estoy viendo. Acá, pero... Ah, ok. Sí, decime. No, lo que noto es como que siempre me venís a hablar vos y yo te quiero hablar también porque hay cosas... Sí, por eso. ¿Estás escuchando? Dale, dale. Sí, sí. Como que hay cosas que... Acá, 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 pero la pudo. Pará. Es este. Hola. Y te dije que sí. Y te dije que sí. Y te dije... Bueno, te digo que no. Y te dije que sí. Te estoy diciendo que sí. Bueno, te digo que no. Bueno, te digo que no. Bueno, te digo que no. Dale. Ahí está. Perdóname. Perdón, perdón, perdón. Sí. ¿Quilombo? No, adivina, adivina. Ah. No, lo que te digo. Yo te quiero hablar porque siempre me venís a hablar vos. Entonces, yo también quiero plantear cosas del programa. Porque no puede ser que... Ay, perdón. Hola. Le da de comer al tamagotchi. Me acaba de llegar a... Dale, dale. Un beso, linda. Dale. Eres portaventos. No, de verdad te digo, yo quiero replantear algunas cosas. ¿Me querés hablar? Sí. ¿Me querés hablar? No, porque siempre venís vos acá a decirme las cosas que tengo que hacer, las cosas que no van, que los invitados no quieren venir. Y yo también. ¿Eti, vamos a comer mañana? ¿Mediodía? ¿Al mediodía? Sí, yo tengo todo el día libre. ¿Todo el día libre? Perfecto. ¿Me prendo? Tengo todo el día tomado mañana, si querés. Otro día. Bueno, vamos otro día. Vamos otro día. ¿Vos tenés el día libre mañana? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Pasado? No. ¿Pasado no podés? Pasado no puedo. ¿Pasado? Dale. Bueno. Bueno. ¿Sabés que yo también tengo ganas de decirte algo? Bueno, decime. Porque ahora ya que estás planteando este espacio de charla, yo también. Decime. Porque está bueno. Bueno, muchas veces me pasa... A ver, pará. Bancame, que me suena el teléfono. ¡Aaah! Vos sos un pervertido. Vos sos un pervertido. ¡No, no, no! ¡Vos sos un pervertido! ¡es sos un pervertido.